¿Qué significa soñar con el mar? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Corre introducción. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con el mar? Todo en los sueños es simbólico. Los sueños reflejan nuestros deseos y fantasías. Luego debes preguntarte si este mar corresponde a un lugar que ya has visitado por ejemplo en unas vacaciones. Si es así, este sueño solo representa tu deseo por un descanso, por repetir esas experiencias. Pero, volviendo sobre lo que acabo de decir, que los sueños son simbólicos, el mar representa tus emociones. Todas las grandes extensiones de agua según la psicología de los sueños suelen representar tu estado emocional. Nosotros aquí en SoñarSoñar.com creemos en los sueños como reflejos de nuestros temores, traumas, deseos y fantasías. No creemos que los sueños sean ni buenos ni malos. Solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. Así que ¿Cómo estaba ese mar? ¿Estaba en calma o agitado? Ese es un reflejo de tus emociones actualmente. Viste al mar furioso con grandes olas o más bien a lo lejos y en calma. Esas son tus emociones. El mar representa tu estado emocional. Igualmente, soñar que entras al mar y lo disfrutas significa mantener la calma emocional, no dejarse afectar, estar en control de ti sin importar las críticas y comentarios que puedan llegar. De gente que le encanta opinar solo porque sí. Solo reflejan tu propio estado emocional y lo que quisieras evitar o que quisieras que ocurriera. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y déjanos un resumen corto, muy corto de tu sueño en los comentarios. Yo personalmente atiendo todos los sueños que quieren que interpretemos. Esa es la diferencia con otros canales de interpretación de sueños. Cuéntales a tus amigos sobre nosotros para que también podamos interpretar el significado de sus sueños. Diles por Facebook y WhatsApp y con ello nos ayudarás a crecer. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Suscríbanse y a soñar en grande. Chau. 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 Chau.